Quiero pedirle que se conecte a una célula. Estamos por iniciar la nueva serie Dichosos, un estudio de las bienaventuranzas desde la perspectiva de Mateo. Conéctese a su célula y si usted no va a una célula, entre a www.buscocelula.org, déjenos sus datos y le contactaremos y le ubicaremos en la que más le convenga. No se pierda esta nueva serie.